Yo creo que nosotros venimos pregonando hace años de todo esto, digamos que los compañeros trabajadores tienen que empezar a asumir responsabilidad institucional de lo que realmente se da en el concurso de la democracia en la función de tomar, en donde están las tomas de decisiones, porque la parte gremial va por detrás de las decisiones que se adopten. Bueno, los dos compañeros han tomado la aposta de esta situación, de donde ya está un poco decidido hacerlo, así que bueno, y han tenido un exitoso triunfo los dos, ganándole al oficialismo, digamos, de tanto Daniel como Darío, que ganó al oficialismo, a los dos tanto en Gaiman, que el primer municipio, no es en México, poca cosa, el primer municipio de Chubut, Gaiman, y que realmente sean dos hombres de luz y fuerza los que realmente estén al frente de esto, generan una expectativa mayúscula de aquí a octubre. Nosotros tenemos un trato excelente con todos los compañeros de luz y fuerza, porque realmente somos respetuosos y es más, hay muchos compañeros de luz y fuerza que son radicales y están en los cargos más importantes. Hay que tener el apoyo y hay que tener una estructura para ser intendente. Cuando vos podés decir, yo quiero ser intendente, mirá para el costado, no hay nadie. Pero en este caso, hay mucha gente que realmente nos apoyó y estamos muy consolidados y son la mayoría, nunca participó en política de los que están conmigo, nunca. Y bueno, es algo nuevo para todos y la gente nos cree, porque realmente de todos los candidatos que tenemos, son muy buena gente, muy comprometidos con el pueblo, así que nada de por casualidad yo creo que eso fue el resultado que tuve. Entonces teníamos realmente compitentes de envergadura, no era una decisión fácil. Y bueno, pero nosotros venimos de un gremio organizado donde hay una línea, hay una conducta, donde las cosas se cumplen. Si uno no tiene un apoyo, no puede lograr nada. Hace dos años nosotros teníamos un terreno de luz y fuerza hace años ahí. El año pasado, bueno, por compromiso del compañero Héctor, dice vamos a construir una sede. En tres meses teníamos una sede social, la gente lo vio, la gente lo disfruta. Hoy cumple un rol social importante esa sede. Son cosas que entonces también van marcando una pauta, van marcando un rumbo, un camino. Y bueno, a nosotros eso nos facilita un montón de cosas. Después el trabajo en el Consejo Deliberante, que uno viene pregonando hace rato. Hoy me toca presidir el Consejo. Hemos tenido varias discusiones, situaciones de conflicto, donde también ha estado el gremio apoyándome, donde ha estado la gente de luz y fuerza, los compañeros presentes para seguir sosteniendo una lucha que en nosotros no se basa simplemente en lo gremial, en lo laboral, sino que se hace extensiva a toda la comunidad. El compromiso lo tenemos con la gente, con el pueblo, con la sociedad. Y bueno, eso nos está marcando un camino. Y bueno, como decía Darío recién, hay que trabajar para el pueblo, para la gente, para el objetivo de nuestras comunidades. Creo que van a ser una buena intendencia. Yo lo entiendo porque han sido, yo lo he visto, trabajar en la parte sindical y gremial y va a tener todo nuestro apoyo. Desde el punto de vista del sindicato, desde el punto de vista de todo lo que tenemos en la estructura nuestra, de la fundación, de todo lo que tengamos nosotros, van a estar abiertas las puertas como para que realmente sea un éxito la labor de ellos.